Bienvenida comunidad Azcal, hoy hablaremos sobre la importancia de las inspecciones locativas y te lo contaremos en un minuto. Son inspecciones que a menudo solemos no ejecutar, sin recordar lo importante que son para verificar el estado de mantenimiento o de seguridad de las instalaciones. Por medio de ellas debemos revisar. Primero, condiciones de orden y aseo. Segundo, estado de las superficies de trabajo, como las condiciones de los pisos, si son irregulares, si tienen diferencias de nivel, si las escaleras tienen cintas antideslizantes, etc. Tercero, condiciones de las bodegas de almacenamiento. Cuarto, estado de techos, ventanas, pasillos, tuberías. Quinto, sistemas de ventilación, aire acondicionado o calefacción. Bien, ¿y qué hacemos con esta información? Puedes generar planes de acción para corregir los hallazgos, programar mantenimientos locativos y hacer seguimiento con el COPAR. ¿Por qué es importante? Porque te ayudan a identificar factores de riesgo, actos inseguros, identificar deficiencia o desgracia de las condiciones locativas y así mantener las instalaciones seguras. Ahora que sabes su importancia, no olvides programar. Te invitamos a seguirnos en redes sociales. Acá tiene mucha información importante para ti.